Quiero que estés conmigo Que nos amemos siempre Quiero sentir que siento Ese amor que me enciendes Porque tú eres el sueño En mi piel y mi boca Porque sé que es contigo Que soy sol y no sombra Bueno, y me imagino que ya saben quién es nuestra querida invitada No todos somos iguales No todos somos iguales No, señor Y entonces, ¿por qué las dejó pasar? Así, con esos shorts Con esos pantalones cortos Porque uno de los pelados me dijo que era familiar de los hizo Ay, tan lindo ¿Y usted qué dijo? Navidad, ¿cierto? Venimos por acá Por acá Vamos, vamos, vamos Manos, manos, manos Manos, manos Espíritus del más allá Si tienen algo que preguntarnos ¡Manifiéstense! Yo prefiero una mujer ¡Ay, cuando no! ¿Seguro? Pille, pille este Este obituario Justiniano Vélez falleció en la víspera de su olomástico 91 Ah, ese es Borutón, hombre ¡Onomástico! También Sus hijos lo recuerdan Menos Iván que no dio nada Iván, qué bellera Como él me llama la gente ese, señor Ah, pero es que gente así es lo que sobra, mijo Ay, bueno, pero Pero entonces déjeme ir con este tonto hermoso ¿Qué? ¿Vos sos loco? Y además yo soy como tú, dijiste Que no juego con candela Y es un no rotundo Y en ese momento La puerta se aburrió entrando el tanque La puerta estaba oxidada ¡Va a ser papá! Para el niño flaco y barrigón Del epipelón Agradecido es que deberías estar de tener a semejante maestro de la radio nacional aquí en La Popular ¿Eh? Hágame el favor, caray ¿Dónde queda la oficina de Cipriano, Flor del Campo? Y entonces si es tan internacional y tan viajado que hace en Medellín ¿Y aquí en La Popular, pues? Nadie, nadie absolutamente se puede dar cuenta de este parazo ¿Problemas? Pare de sufrir con su maestro y consejero Arcadio Segura A partir de este momento Le vamos a apestar toda la colaboración a Aníbal Igualito, Rinrin Renacuajo Por lo tieso y lo majo Todas las mujeres de la aldea Suspiraban al verlo Suspiraban, no se machucaban Hola, Chino No me dirás que esto tiene audiencia Número uno ¿Por qué vamos a irse a correr? Al parecer las apuestas Eran la razón en común Que los llevó a cometer el delito No se te olvide Que aparte de yo ser Pamela también soy de Arido ¡Quieta, Policía Nacional! ¡Arroja el arma! ¡Quieta, Policía Nacional! ¿Acaso que llevas ahí? Nuestro futuro La fiscalía solicitó al despacho Que el fallo en contra de Darío Cárdenas Fuera de carácter condenatorio Toma este pequeño obsequio Aquí están mis bebés Mis chiquitos Hacía rato que no los visitaba Se equivocaron de persona Lo único que quiero es que esto salga rápido Limpio Y sin mucho ruido Desafortunadamente el director del hospital No sobrevivió a los impactos ¿Qué hubo González? Calladito Por ahí anda la policía Y no quiero que se enteren de nada Pero qué sorpresa Teníamos luz verde para actuar El comando conjunto Entró en operación Debe hacer una operación limpia ¡Quieto! ¡Policía Nacional! ¡Policía Nacional! Ya este es el quinto cargamento incautado en frontera Bienvenido a este apasionante viaje Una extraña mezcla entre historia y mito Que le pongan la mano Eso es lo de menos Pero que se la pongan y voltea y no haya nadie Eso si es para uno fruncice del miedo No vas a decir que no Venga, yo les quiero contar una cosa Se me apareció el mismísimo espíritu de Juan Vélez No, 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 con ese cuento si no me salga Eso es un cuento barato Don Juan Vélez es algo así como el típico personaje de la colonización antioqueña La adversidad es una energía muy fuerte Que crea en los individuos la necesidad de unirse para luchar Nos apasionan las mágicas historias, los mitos, las leyendas Nosotros de todas maneras en medio de esas historias siempre salimos victoriosos porque estamos en evolución Pero como evolucionemos el camino que tomemos si depende mucho de esas historias que nos contaron Pero que al mismo tiempo nos sentimos atraídos por esa fascinación oculta e irresistible a nuestros oídos Antioquia, relatos mágicos Una en un millón Cuando nace María Camila me di cuenta pues del verdadero amor Y de bebecita siempre nos pedía agua y ningún pañal nos servía porque toda la agua que tomaba la eliminaba Descubrieron que él tenía una ausencia en los linfocitos En una de esas iba a parar el palbaño entonces no tenía fuerza en un pie Los casos registrados de enfermedades huérfanas que sorprenden a la ciencia médica y al sistema de salud en nuestra región Por lo extraño de sus síntomas o por las consecuencias en las personas que las padecen Es una niña que hemos esperado en el lado con muchísimo amor Jamás en la vida había escuchado hablar de esa enfermedad La teoría a mí me decía o me dice que Juan José tiene un promedio de vida de 12 a 15 años Pero también me decía que alrededor de los 5 o 6 años yo iba a tener un niño vegetal Historias contadas por pacientes, médicos, investigadores y cuidadores a través de una mirada esperanzadora y reflexiva Son todas esas compras que en Estados Unidos tú quieres o debes hacer Con Coordinadora USA a Colombia las puedes traer Con Coordinadora USA es más fácil de lo que parece En Coordinadora todos los días descubrimos personas llevando adelante sus proyectos Por eso vamos juntos cuando necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado Para llegar más lejos Vamos juntos cuando hacen lo mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro Grupo Logístico Coordinadora Mi amor, gracias por estos dos años de aniversario maravillosos Ay no Juan, en serio, suéltase celular, niño, tú con quién chateas tanto Estamos de aniversario, por favor, calidad de tiempo, óyeme Ya, ya, ya mi amor, no me eches cantaleta que estoy trabajando y si no, ¿cómo pago esto? Entonces que Juan, te vas a mudar, ok? Bueno, que esté bien Yo ya le estoy ofreciendo a mis clientes el servicio de pago contra entrega Y tú, ¿y tú por qué no se lo mismo? Y tú, ¿y tú, por qué no se lo mismo? Y tú, ¿y tú, por qué no se lo mismo? ¡Gracias! ¡Gracias!